Estamos en la escuela José Pedro Portal, el número 34, estamos realizando lo que es los juegos recreativos para los chicos del jardín, la cual la directora nos hizo llegar una tita al Fuyo de Monterrico. Inmediatamente nos vinimos acá, nos acercamos y le pudimos arreglar. La directora, la maestra, muy contento con los chicos porque inmediatamente le arreglamos los juegos que estaban en mal estado. También hicimos lo que es desmalizamiento, lo que es la cancha, arreglamos la sala de maestro el año pasado, ahora estamos por hacer un contrapiso acá donde están los juegos. Quiero agradecer principalmente a la organización Tupac Amaru de acá de Monterrico, ya que teníamos una inmensa necesidad de poder restablecer nuestros juegos infantiles, que con el tiempo se habían destruido y habíamos perdido casi en su totalidad todos los juegos. y con la presencia del señor Tejerina, presidente de esta organización acá en Monterrico, hablando, se comprometió a hacernos el arreglo de estos juegos y bueno, restablecerlos normalmente y como ustedes verán, la meta se está cumpliendo, así que nosotros estamos muy agradecidos, hablo en nombre de las otras maestras también, ya que el compromiso fue inmediato, las respuestas y bueno, nada, estamos muy agradecidos por la buena predisposición de esta organización. Esto es un beneficio exclusivamente para los chicos, para ellos. Sí, estoy muy agradecida por la colaboración, por la mano de obra que están prestando hacia las necesidades de la institución, que son muchas, pero la gente que está concurriendo está trabajando a pleno. Estamos aquí por los niños, para los niños, con los niños. Y la gente que necesite o que necesite algo que nos hace llegar la notita al PCP que está en Monterrico, San Martín y 23 de agosto, nos hace llegar la notita y los chicos inmediatamente se dirigen ahí, porque donde hay necesidad estamos nosotros, estamos para eso, para ayudar.